Yo creo que en esto especular es, o sea, mejor esperar la decisión judicial. Hoy se va a adoptar, hay una resolución de un juez de primera instancia que motivó las razones suficientes por qué cabe la extradición. En mi opinión, cabe la extradición en este caso, sin lugar a dudas. Hay 32 casos previos por iguales condiciones que se ha concedido y son estos mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están integrando este Tribunal de Apelación, los que van a resolver de este recurso. De tal manera que es bien difícil encontrar un pensamiento diferente. Entonces, yo creo que se va a conceder, pero siempre queda en el ámbito de la especulación. La decisión va a ser adoptada hoy, ellos están sometidos a la ley, la Constitución de la República particularmente, el artículo 321 de la Constitución dice que ningún funcionario público es superior a la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo y genera responsabilidad. De tal manera que, si hay un estamento legal ya definido, y yo creo que la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia, así lo ha enseñado, por principio de igualdad de las personas ante la ley, en mi opinión, se va a conceder la extradición. Pero hay que esperar. El autoacordado claramente determina que cuando ya queda firme esa decisión, inmediatamente se ponen los antecedentes documentales en manos de la Cancillería, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, para coordinar con el Estado requerente la entrega de la persona requerida. De tal manera que, tal vez estas son cuestiones de tiempo, y yo entiendo ese tema, seguramente toda persona tiene derecho a defenderse, sin lugar a dudas. Pero, ojalá que esta reticencia a la entrega ante la autoridad judicial estadounidense no vaya a ser interpretado por aquellos tribunales como una reticencia a ese sometimiento, y que al final de cuentas le pase mal factura al exmandatario por estar renuente a someterse a la justicia. Yo creo que si una persona afronta una situación de estas, lo mejor es afrontarla, comparecer ante la autoridad, y si él ha señalado tantas veces que estas son mentiras, que son falacias, él va a tener la oportunidad procesal para demostrarlo, y seguramente allá va a ser escuchado por las autoridades respectivas.